¿Qué es Catacados? Hemos dado las facilidades para que puedan realizar los estudios a nivel de perfil que van a ser el primer paso para poder dar un financiamiento más adelante e intervenir y proyectarlos a dar un presupuesto para que el próximo año estén aseguradas algunas partidas para su pronto ejecución. Es así que van a lograr una mejor oferta y que Catacados finalmente logre tener ese componente innovador y emprendedor que se demanda hoy en día. El turismo es muy importante, es vital para Catacados, vital para Piura, pero requiere siempre estar en movimiento y en constante innovación. Y lo que queda de aquí para la sostenibilidad del proyecto es que justamente el municipio tome la batuta y ejecute estos entregables que le hemos dado al alcalde. Gobierno del Perú